Se jugó la cuarta fecha de la tercera edición de la Copa Primero de Mayo Torneo Plus 40 que se desarrolla en la cancha de este barrio. El torneo cuenta con dos equipos participantes, Droguería Reina, Selección Primero de Mayo y Cable Centro, son los equipos que hasta el momento mantienen las primeras posiciones en la tabla. Desde hoy se está jugando la cuarta fecha de nuestra Copa Plus 40 Barrio Primero de Mayo, el día sábado se jugaron tres partidos y hoy estamos, el día domingo estamos cerrando la jornada dominical con los tres partidos restantes. El liderato lo lleva Droguería Reina, Segundo Selección Primero de Mayo, Tercero Cable Centro, Cuarto Eléctricos. Los partidos se juegan a partir de las cuatro y media de la tarde, los fines de semana. El torneo tendrá 11 fechas en total. Bueno, el torneo está estipulado para jugar 11 fechas, apenas vamos en la cuarta fecha, estamos iniciando el torneo y esperamos que cada día esté el torneo a su mejor nivel. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña a que se destaca a nuestro barrio Primero de Mayo todos los fines de semana, los sábados y domingos, después de las cuatro y media, a disfrutar de ese buen fútbol de los veteranos de 40 años. La invitación a toda la comunidad es apoyar estos encuentros deportivos todos los fines de semana a partir de las cuatro y media de la tarde.